Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos a otro vídeo de Grandes auto 5 chicos, hoy os traigo el coche del podio de esta semana que es el Grotti Italy GTO deportivo, nosotros ya lo tenemos en el garaje, el desafío nos pide hacer 5 carreras urbanas y terminar entre los 3 primeros, las podemos hacer todas el mismo día, en un día podemos tener el coche ya, así que nada chicos, os dejo con las carreras que he estado haciendo, que son 5, solo necesité 5 carreras lo hice todo a la primera, así que nada, os dejo con el vídeo bueno, vamos con unas carreras chicos, vamos allá carrera urbana a pie de playa carreras slavos sú presentes active aguas control No, no, no. 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 Lo que tengo pánico es a los maceteros. Ya lo sabéis. Los maceteros son mi peor pesadilla. De vuelta a un rancho. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Bueno, un segundo también nos vale. Mientras sea entre los tres primeros. Y ahí tenéis al más tramposo de todos los tiempos. Iba en dirección contraria, no sé qué estaba haciendo. Y aún así ha ganado. Impresionante lo tramposo que había va a ser. Las trampas de este hombre. El primero. Bueno, a ver... Este mismo. Me he ido a trampas, ¿eh? Siendo nivel casi 1200, haciendo trampas, ¿eh? Es increíble, tío. Lo de la gente. Que no sé cómo lo hace. Va a hacer trampas, sinceramente. Si hay un recorrido, yo no sé cómo lo ha hecho. 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 Este es el trampas Este vaya careto Vaya careto Vamos a ver si el tramposo Deja de hacer trampas Estamos allá atrás Vamos a ver si el tramposo 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 Excelente Paso Carnavaluino Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues otro segundo. También nos vale. No problem. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, vamos allá. Vamos a ver si hacemos dos terceros, mínimo. Hacemos pleno. Qué serio está mi muñeco, ¿eh? No sé qué pintas. Me voy a ver las pintas de la peña. Las pintas, tío. Vaya caretos, tío. Me hace mucha gracia. Venga, vamos. Esta creo que es la que hemos corrido antes, ¿eh? Creo. Yo sé que el coche se ha cogido más feo, ¿no? Ah, bueno, esa carrera no la hemos corrido, ¿eh? No se ha cogido más. No se ha cogido más feo. No se ha cogido más. No, no. vamos como un tiro cuidado que volamos vamos a ver 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 vamos a ver